Estamos en una situación demasiado complicada, Kike. A esta altura de la competencia, tomar una decisión tiene que ser prácticamente unánime, ¿no? Y la verdad que lo sabemos qué hacer. Te lo digo así. Yo sé que tenemos que elegir y solamente queda una solución. Es... Me dan una moneda y tiramos. O nos llevamos a, si la producción permite, a votación en redes sociales. Creo que a esta altura, al borde de las semifinales, no podemos tomar una decisión que no sea, al menos por la mayoría o, en el mejor de los casos, una decisión unánime. La verdad que no sé qué hacer. O van todos al teléfono o se salvan todos. Se lo merecen porque cada uno tuvo su oportunidad, lo defendió a muerte. A la producción le estamos pidiendo para darle una oportunidad y que nadie vaya al teléfono esta vez. Que pasen los cuatro, Kike, que pasen los cuatro. Sí, yo digo que se salven los cuatro esta vez. Yo digo que se salven los cuatro, que se salven los cuatro. Yo también quiero que nos salven los cuatro. Creemos que eso es lo más justo. ¡Por favor! ¡Que se salven los cuatro! ¡Sí! ¡Ánimo! Un segundito, por favor. ¿Está ok eso? ¡Ay, no se le da la solución, no es imposible! Aquí tenemos el ok, chicos. ¡Las cuatro parejas! ¡Esto es inédito! ¡Le digo una cosa! ¡Esto es inédito! En una instancia decisiva, cuatro parejas, ¡no hay teléfono!